Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias. Rehabilitan vía alterna de acceso a Teocelo. Acude alcalde de Boca del Río a la Fiscalía General del Estado. Manifestantes bloquean carretera Martínez-Lapacoyan. Presentan el rally de aventura Jarochazo 2015. Espero con todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias.